Todo un enigma estos dos helicópteros hallados en un área selvática de Panamá con inscripciones militares aparentemente estadounidenses. Estos escombros están en el cerro Chucantí, dentro de una reserva privada del mismo nombre y que está situada en los límites de la provincia de Darien y la de Panamá. El fuselaje y partes mecánicas muestran el rigor del tiempo al interperie en la selva. La maleza ya forma parte de lo que alguna vez fue la estructura de la cabina de un helicóptero, en la que aún se ven fierros pintados de naranja o quizá un rojo descolorido, así como moho y óxido. La embajada de Estados Unidos está al tanto de los dos helicópteros no identificados que fueron encontrados el año pasado y se encuentran investigando.